... ...es también por presentar las primeras jornadas de novela histórica... ...que desde el área de cultura, en este caso de la biblioteca, hemos querido traer. Yo voy a ser muy breve porque voy a dar la palabra a David Gómez... ...porque entiendo que gracias a él esta jornada se van a poder llevar a cabo... ...y voy a ser muy breve, simplemente voy a animar a la gente a que visite esta jornada... ...voy a hablar un poquito de fecha, como sabéis, y ya se ha ido anunciando... ...además por redes sociales, sería el 16, 17 y 18 de noviembre en el Pósito... ...bueno, empezarían, hay muchísimas actividades, actividades por la mañana... ...actividades también por la tarde, que además se han querido enfocar más en charlas... ...para el instituto, en ponencias por parte de los escritores, en presentaciones de libros... ...en firma de libros, es decir, que la categoría de esta jornada... ...sí que han querido ser muchísimo más participativas y mucho más amplias... ...pues bueno, con muchísimos objetivos, ¿no? ...porque estas jornadas se plantean, bueno, pues con un objetivo marcadamente literario... ...es decir, lo que se pretende es la promoción literaria y que Linares sea un centro... ...para esa promoción literaria, por eso se trae a escritores, como podéis ver ahora en el cartel... ...pues bueno, escritores con un renombre y con una experiencia ya dilatada... ...en lo que es la novela histórica, y bueno, como son Alicia Ballina... ...Antonio Pérez Henares, José Zoilo, Emilio Lara, en fin, y por supuesto David Gómez, ¿no? La entrada para esta jornada son totalmente gratuitas, porque al final lo que estamos buscando... ...es, como decimos, esa promoción literaria, esa promoción de la novela histórica... ...y también, bueno, pues que sea un género mucho más accesible para la juventud... ...como se está demostrando, ¿no? Que cada día es un género más y más leído. Y bueno, por mi parte yo creo que daré la palabra a David Gómez y que él quizás entre más... ...y os explique un poco más detallada todas las actividades de las que... A Sheila y al Ayuntamiento de Linares, pues el apoyo que hemos recibido para organizar esta jornada. Unas jornadas que nacen creo que como por un cabreo, porque yo me enfadé realmente cuando veía que Linares... ...aparecía prácticamente en las noticias de prensa por noticias malas. Y creo que debemos darle un impulso a mejorar nuestra ciudad, en la medida de lo posible... ...de luchando de nuestra pequeña trinchera, de haciendo pequeñas cositas. Y surgió la idea de organizar una jornada literaria, una jornada de cultura que pusieran a Linares... ...pues dentro del mapa cultural nacional, que creo que es donde corresponde. Este día se la comenté a Luis Rabaneda, al director de la biblioteca... ...y la verdad es que fue, pues bueno, el impulso que tal vez yo necesitaba. Gracias a Luis le dimos cuerpo a la idea, le dimos un proyecto, un contenido y surgen estas jornadas. Unas jornadas que son pioneras, no creo que se hayan hecho unas jornadas Linares sobre novela histórica... ...y con unos escritores de primer nivel, son unas primeras espadas en la narrativa histórica. Alicia Ballina, Antonio Párez Henares, José Zoilo y Emilio Lara. Tres días, 16 de noviembre, 17 y 18, en los que van a hablarnos de historia... ...van a hablarnos de su visión de la historia a través de su obra. Y también hay unas jornadas, unas actividades extraordinarias que le dan un punto de calidad extra a la jornada, ¿no?, a todo lo que es este contenido. Hay unas charlas con los alumnos de institutos de Linares en el propio depósito... ...donde los escritores van a hablarles sobre lo que es la documentación, la investigación, el proceso creativo de una novela... ...que creo que es lo que más puede interesarle a los chavales de bachillerato. El día 17 tendremos un encuentro en la biblioteca, que creo que es el lugar adecuado e idóneo para esto. Un encuentro tanto con medios de prensa como con los clubes de lectura. Porque, qué duda cabe, que son los lectores los que ayudan, creo, e impulsan a un escritor a seguir con su trabajo literario. Y el día 18, pues, en una jornada de novela histórica en Linares, lo que mejor se puede hacer es visitar Cástulo. Y entonces a nuestros ponentes, a nuestros invitados, los vamos a llevar a Cástulo porque creo que es el lugar que más historia tiene aquí en Linares. Y nada más, yo quiero invitar a todos los linareses que vengan a estas jornadas porque creo que son una proyección de Linares. Y que con su visita a estas jornadas, con su presencia en estas jornadas, tenemos que coger y oye, y dar un golpe en la mesa y decir, Y mira, que Linares está aquí, que se tiene que hablar de Linares de cultura y no, bueno, pues, de malas noticias en periódicos ni nada de eso. Y quizás también sea, habrá que darle un tironcillo de oreja a estos periódicos nacionales que solo buscan noticias desagradables, a lo mejor, para salir en primera página, ¿no? Pues, oye, pues la cultura tiene que salir en primera página también. Quiero agradecer a todas las empresas que colaboran con esta jornada y que le dan una calidad extra a esta jornada. Estoy hablando de Joyería Granada, Supermercado Al Campo, del Pósito con sus instalaciones, de Gourmet Cazorla, Restaurante Saga, Asesoría Noñez Cacho, Garzón Legal, no sé si me dejo alguna más por ahí, pero, bueno, creo que todas estas empresas, la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén, ayudan y nos dan un punto de calidad extra para que los linareses tengan unas jornadas como se merecen. Vamos a regalar a nuestros ponentes, porque quiero que se lleven un detalle de Linares y una cosa que surgió de Luis, la idea de este leoncito, un león que se encontró en Cástulo, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, creo que el ponente que venga, el invitado que venga, va a estar muy bien agasajado, muy bien acompañado, va a encontrarse un público, pues, bueno, deseando de escuchar sus ponencias. Y qué mejor regalo, para que se lleven un buen detalle de Linares, pues, bueno, que este leoncito de Cástulo, que fue encontrado en Cástulo. Desde la organización de las ponencias, pues, bueno, sinceramente quiero agradecer a todos los componentes de la Asociación de Novela Histórica, pues, todo lo que han trabajado para esto, porque realmente se ha hecho muy fácil con ello. Y nada más, yo poco tengo que decir más. Quiero invitar a todos los linareses que acudan a esta jornada, que creo que es algo que Linares pedía, que Linares necesitaba, que tenemos que volver a estar en el Paranama Cultural Nacional. Linares fue primera plana por el ajedrez, es primera plana en pintura y falta, quizás falta la literatura para estar ahí. Y, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena, nuestra primera piedra, para que así se consiga. Porque creo que ni en la Feria de Madrid se ha dado la ocasión de que escritores de la talla que vienen estén en una misma caseta firmando libros. Entonces, bueno, pues, aprovecho para que los linareses vayan a esa firma de libros. Creo que es un momento adecuado, tenemos la Navidad muy cerca, el mejor regalo que se puede hacer es un libro. Y si ese libro, además, va dedicado por el autor, pues, bueno, creo que es un regalo perfecto, ¿no? Entonces, nada, animar a todo el mundo a que acuda a la librería de entre libros el día 17, a las 12, para tener ese encuentro, esa cercanía con el autor que yo, como humilde escritor, creo que es lo que más necesita. O sea, el escritor necesita de su lector para que, bueno, porque le diga, oye, mira, me gusta esto o no me gusta esto. Bueno, tener esa cercanía que le anima a seguir escribiendo y a seguir contando historias. Entonces, pues, nada, día 17, 12 de la mañana, en la librería entre libros. Y si tenéis alguna pregunta. Desde la visión del bibliotecario se ha olvidado mencionar al colaborador necesario, que es la librería entre libros. Bueno, ya digo que para un bibliotecario es el colaborador necesario, porque además estamos y compartimos la misma industria. El librero y el bibliotecario son dos elementos esenciales en la cultura del libro. Entonces, el 17, como decía David, después de ese encuentro con los grupos de lectura, al que estáis invitados también, por si queréis sacarle ya en el trato más cercano y corto a estos escritores, los medios de prensa, pues sacarle alguna confesión, que seguro que la sacaréis más de una. Después nos vamos a entre libros, porque a las 12 hay una espectacular firma de libros. Y digo espectacular y no le pongo palabras yo, se las puso… Se me ha olvidado lo mejor. Se las puso David, dice, date cuenta, dice, que reunir a cuatro escritores nacionales en un mismo punto, ni en la Feria de Madrid te encuentras a cuatro en una caseta. Bueno, nosotros vamos a encontrar a cuatro escritores el día 17 a las 12 de la mañana. No podía ser de otra manera, porque ya digo, como estamos en el mismo negocio, estamos en la misma industria, también queríamos hacer ese guiño y promocionar el comercio local, evidentemente, y para una biblioteca que mejor promoción que la de su librero de cabecera. Gracias por ver el video.